Hola, soy Carolina Araujo. Bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes de nuestro país y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy veremos Subdirección Administrativa y Financiera. Bueno, la Subdirección Administrativa y Financiera es la encargada de proveer los recursos administrativos y financieros para el eficiente funcionamiento de la Federación. Adicionalmente, gestiona, administra y ejecuta los recursos económicos para el cumplimiento misional de la Federación. También gestiona de manera integral las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como salvaguarda la memoria institucional de la Federación. Nosotros estamos compuestos por seis áreas. Está la Jefatura de Presupuestos, la Jefatura de Contabilidad, la Jefatura de Tesorería, la Jefatura del Fondo Cuenta, la Gerencia de Tecnología y la Coordinación de Gestión Documentaria. Nosotros somos los garantes de los recursos para que la Federación cumpla con su misionalidad. Los recursos que gestiona, administra y ejecuta la Federación a través de la Subdirección Administrativa y Financiera son para garantizar la misionalidad de la Federación. Y asimismo, dentro del Fondo Cuenta, mes a mes se recauda el impuesto al consumo por productos extranjeros y se gira el recurso a los departamentos. Esta es la Federación Nacional de Departamentos.